Sí, cerejas, dos, tres, cinco perechetas, un, dos, tres, arriba la derecha, un, dos, tres, mira, un, dos, tres, mira, un, dos, tres, a Pirina, un, dos, tres, a lo bonito, un, dos, tres, Dile que sí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3, 5 Coca-Cola 1, 2, 3, 5, 6, 7 Dile que no 1, 2, 3, 5, 6, 7 La, alante La, en el 1 1, 2, 3 5, 6, 7, 2 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7, 4 6, 7, 8